Música La luna nos murió, deja cantar allá Aprendió la canción, intento escuchar y carallar Música Vuelta con el sol, cansado de fallar Mañana habrá otra vez, son sus motivos para andar Conmigo hay que creer, consciente de mandar Nacimos para ser, perdón y cantos sin parar Música La tonta bailar, la vida a la reunión Me tumba en mi interior, la tengo como pancha en corazón Música La samba aclarició, el aro en su compás Mi amor elegió, mi amor elegió, mi amor y mi pasabelá Música El aro en su compás Mi amor elegió, mi amor elegió, mi amor y mi amor Música Gracias por ver el video.